Hola, bienvenidos. Hola, Camila. Hola, Daniela y Claudio, ¿verdad? Hola, bienvenidos. Hola, Claudio. Pero, Homero, me me está dando la impresión que tú estás llamando. Hola, Daniela y Claudio, ¿verdad? Hola, Daniela y Claudio, ¿verdad? Ok, yo no voy a ir también. Hola. Hola, Daniela y Claudio. Hola, Daniela y Claudio. ¿Quién dice callar? Hola, Daniela y Claudio. ¿Quién dice callar? ¿Quién dice callar? Hay alguien que tiene el dinero que se está repitiendo. ¿Quién dice callar? ¿Quién dice callar? ¿Quién dice callar? y tiene que ser el audio porque es el mismo que no tiene que no tiene ajá, silencia Claudia a ver que pasa ¿me oyen? no te oigo Camila es que te oigo Claudia, yo creo que tú estás reproduciendo también el video, se está repitiendo todo, mira en las ventanas a ver si tienes el YouTube abierto también ahí tenemos a Fernando hola Fernando bienvenido yo tengo el micrófono parado pero tú estás escuchando una repetidera de lo que estamos diciendo ¿no? no te oigo Camila es que tengo yo también lo tengo tú me oigas a mí Camila sí, ahora ahora ya no te oigo con ruido ahora está bien Claudia, yo creo que tú estás reproduciendo también el video estamos de la central del IBI que es de ULA y de una universidad que se llama Santa María eso ¿te puedo ver? pero hablaste con Alejandro no 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 me respondió el correo entonces no sabemos de la ULA no bueno tenemos que probar este que todos los micrófonos estén bien configurados y eso por si la gente quiere intervenir este bueno a Claudia ya lo escuchamos y a Fernando ¿nos oyen? hola Camila hola hola a toda la gente en la Simón Camila hola el problema es que no sé si sea el problema porque yo estoy saliendo por HDM1 ay entonces no sabemos de la ULA mira Camila ¿sí? tú todavía tienen problemas bueno tenemos que probar este de sonido porque el problema es que yo estoy saliendo por HDM1 HDMI y entonces la corneta es la corneta del aparato o sea o sea claro te estamos escuchando bien pero oímos una repetición de lo que dijimos hace como un minuto hola hola y eso es porque seguro tienes abierto atrás el YouTube que viene con 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 desfase entonces mira las páginas a ver si tienes abierto el YouTube o el Google más o que solo queda esta pantalla ¿sí? espero que no venga de mí creo que no yo tenía YouTube abierto perdonen ok 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 perfecto que nos pasa todo si a todos nos ha pasado tenemos al tenemos al Ibic tenemos a la Simón falta la central falta la central y yo creo que tú puedes ver cuánta gente está conectada al ¿qué pasó con ULA y Colombia? hoy hablé con Luis y decía que no creía que hoy se conectara nadie porque él está aquí está en París creo y de la ULA no sabemos no hemos escuchado confirmación aquí dice nueve espectadores pero no sé si eso incluye los de YouTube eso es sí la gente es el YouTube la gente que no que no está conectada pero que está escuchando dénselos muchachos ok y Homero ¿tú invitaste a invitaste a la UCB? sí yo mandé una invitación incluyendo a José Antonio López este y también a Luis Núñez por si acaso bueno y a Alejandra Melfo de todas maneras la otra vez yo tenía que invitar voy a invitar de nuevo a los que faltan sí ok voy mira porque yo me veo a mí y no los veo a ustedes en la pantalla grande debes tener en tu foto ¿tengo qué? este debes haber presionado tu foto ahí en la ventana que tenemos no me da pena porque aquí tenemos tres muchachos y claro me están viendo a mí doble es importante la otra pantalla porque donde están las diapositivas así que pero listo ya estamos listos ¿tien pongo homero? sí pero primero se vale dos el de los anteojos sí yo soy homero hola estamos en tu mano pana yo creo que todos tenemos anteojos pero no sé por qué Camila no se los pone solo los uso para leer decimos que es muy mona sobre preguntas pensamos planear las preguntas solo al final del curso no yo a mí me gustaría que me interrumpieran cuando quieran yo les iba a decir que esto es una clase y bueno a mí me parece que para que sea dinámica este la gente que la está escuchando puede intervenir cuando quiera no hay ningún problema bien claro como yo no los veo entonces no voy a ver cuando estén alzando la mano entonces tienen que decir disculpe o pausa pausa de todas maneras no somos tantos creo ¿cuántos estudiantes hay en la Simón? cuatro ¿cuántos estudiantes como que no me oye? al final son tres instituciones no es fácil ¿me oyen? ¿no me oyen? ahora sí ahora sí te escuchamos tenemos inscritos cuatro estudiantes y tendremos unos dos o tres extra de oyentes perfecto chévere ¿y en el IBIX ¿y en el IBIX Claudio? bueno en el IBIX aquí en la sala somos cuatro personas curiosamente del posgrado del IBIX todavía porque el posgrado del IBIX comienza la semana que viene no se ha inscrito nadie entonces tenemos tres personas de la Universidad del Zulia me parece increíble y de Valencia creo que van a venir unos con posibilidad van a venir entonces eso es bueno y lo que aquí se hace porque ellos están aquí de pasantes por un año ellos van a estar durante todo el curso van a ser participantes regulares y van a inscribir la materia como una cosa que se llama materia aislada en el sentido que cuando ellos entren al posgrado se les vale ok eso es imposible con un anzuelillo para que no se nos vaya para otro posgrado está bueno tienen cuatro créditos aquí y también está la opción que si alguien no puede llegar a la zona donde está la sala de seminario se puede conectar por aquí también por eso es que estamos conectando solo los que van a hablar exacto hay mucha gente que va a estar solamente aquí hasta ¿cuándo? hasta el 4 de noviembre hasta el 4 de noviembre y él va a seguir oyendo las clases en Maracalgo a través de YouTube entonces para eso avísen para invitar que necesitamos invitar a los invitados si no mando la invitación por THL a ver y la central voy a escribirle un correo será por Sebaleven ya va voy a mandar un correo a José Antonio José Antonio José Antonio López porque quizás no es él la otra vez era Nelson el que se conectaba trata de invitar a Nelson ¿cómo hacemos para saber? invítalo también si él es el que se está conectando él va a estar ahí pendiente Nelson ¿está en la lista? sí ¿cómo se llama Nelson? no me sé su apellido pero creo que si escribes Nelson te va a aparecer a ver voy a ver Nelson Bolívar ¿es él? no Nelson Villa no no Nelson Bolívar creo que Nelson Bolívar ¿seguro? es que aparecen muchos mira aquí somos nueve así que no te pongas nervioso son nueve en el IBI son nueve bueno muy bien aquí tenemos bastante gente del IBI Carabobo y el Zulia que bueno entonces si a ellos les gusta si ustedes montan un show bueno ellos siguen viéndolo desde Valencia o Maracaibo ok ok él les decía a ellos que esto es una cosa que todo físico debe saber bozones quarks lectones bozones de Higgs etc si yo no puedo invitar tienes que hacer tu número ajá deme un momento para hacer algo este ajá ¿qué pasa si Nelson Bolívar Nelson Bolívar me está llamando ok pero creo que tienes que llamarlo tú a él sí ya va dame un segundo ok ese no fue Homero es importante ok 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 Gracias. Hola, disculpen, es que me estaba llamando Nelson Bolívar, entonces me tuve que salir de aquí para poder hablar con él, pero lo voy a invitar. Deme un segundo. Ahí va. ¿Me escuchas, Camila? Sí. Ok. Bueno, cuando entra la UCB estamos listos. Sí. Que la ULA no se reportó. Bueno, podemos comenzar. Ajá. Mira, Camila quería publicar a alguien del Zulia porque quiere intervenir. ¿Cuál es su dirección de correo? Escribe en la directa. Escribe en la directa. Ahí te lo mandó Camila. Gracias. Ajá, entonces invito a cierraporta arroba gmail. Arroba gmail. Por favor. David Sierra. Bueno, antes de empezar, bueno, bienvenidos a todos. A mí me gustaría probar los micrófonos para que la gente pueda intervenir. A ver, la gente de la central, a ver si los escuchamos. Hola, hola, hola. Muy bien. Perfecto, gracias. Soy yo. Ok. Entonces, bueno, no sé si esperamos a las personas que vamos a invitar. Esperamos un minuto. Sí. Gracias. Bien. Gracias. 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 ¿Comenzamos? Sí, yo creo que hay que empezar. Bueno, Camila, comienza tú entonces. Ok. Entonces... Denme un segundito... Ok, ¿pueden ver las slides que acabo de poner, las diapositivas que acabo de poner en la pantalla? Que me avisen los... ¿Sí? Ok. Chévere. Entonces, yo lo que quiero es dar una pequeña introducción de qué es lo que va a ser el curso, cómo vamos a evaluar, las fechas, etcétera, para que así tengan una idea de qué es lo que viene. Un segundito. Entonces... Ok. Entonces, bueno, primero, bienvenidos. Se vale VEN, que es nuestra comunidad de los que estamos organizando esto. Es una iniciativa para cultivar la física partícula en instituciones venezolanas. Nosotros somos una decena venezolanos trabajando... Hola, disculpa. ¿Sí? No sé por qué no veo a la Simón. Disculpa. Se salieron. Se salieron, ¿verdad? Invítalos de nuevo. Voy. Disculpa. Bueno, pero vamos a seguir. Esto es solo... Dale, dale. Estas slides están en internet. Las pueden ver. Entonces... Este... 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 Este curso es el primer esfuerzo que estamos haciendo nosotros, donde va a participar la ULA, USB, UCB, IBIC y la UIS. Ya ven quiénes están conectados. Y el objetivo es exponer por primera vez los conceptos básicos de la física partícula. Y, como somos la mayoría experimentalistas, vamos a hacer un énfasis particular en lo que es los detectores y las herramientas de análisis de datos. Y esto está orientado a estudiantes avanzados de pregrado y quienes inician también sus estudios de posgrado en física, en ingeniería física. Entonces, vamos a la página siguiente. Los detalles del curso. Entonces, el curso se va a dar entre hoy hasta el 28 de enero del 2015. Las clases son todos los martes y miércoles a las 2 y 30 pm en Venezuela. Van a haber cinco módulos donde vamos a introducir los fundamentos de la física de partícula. Va a haber evaluación continua. Esto significa que hay una tarea por módulo que van a tener que entregarse a las dos semanas de haber finalizado el módulo. Y esta va a ser la evaluación para los estudiantes de la USB que tiene un sistema trimestral y necesitan tener notas para diciembre. Entonces, esto se va a coordinar entre con nosotros y también con los padrinos, con los profesores de Venezuela que están ayudando. Luego habrá... Camila, es que no vemos las slides. ¿No ven las slides? Desde hace mucho rato. Ah, yo pensaba que era el único que no las veía. Sorry. Algo pasa cuando le das a pantalla completa, Camila, porque se ven cuando tienen la ventana. Cuando tienes la ventana se ve, pero cuando le das pantalla completa se borran. ¿Ahora las ven? No. Dale a ver. Me ven a mí. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. No. No. Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno. Y... Igual nada de lo que... Nada de lo que estaba diciendo. Necesito ningún complemento con las slides. Así que... Este... La evaluación final es un proyecto que se desarrollará entre diciembre y enero. Luego les explicaré un poquito más del proyecto. Entonces, aquí les voy a presentar los módulos. El primer módulo es el que empieza hoy, que es Introducción a la Física de Partículas. Entonces, los instructores son Homero y Daniela. Pueden ver las dos primeras fotos allí de ellos. Pueden ver sus afilaciones. Luego viene el módulo 2, que empieza el 24 de septiembre, que es la Física de los Aceleradores, donde Jacobo y Alejandro les hablarán al respecto. Luego, en la siguiente diapositiva, está el módulo 3, que es el módulo más largo, que es Detectores de Partículas y Radiación. Aquí tendremos cuatro instructores. Joani, Alejandro, Ever y Reina. Pueden ver sus fotos. Y luego, el módulo 4, donde hablaremos de herramientas y conceptos de análisis de datos, que será en noviembre. Y aquí le hablaremos Bárbara, Arturo y yo. Entonces, toda esta parte más de clases se dará hasta finales de noviembre. Y luego, en diciembre y enero, se desarrollará lo que es el proyecto, que ya les voy a hablar más tarde. Pero en enero vamos a hacer un último módulo, que es donde les haremos una presentación de los resultados más importantes en física de partícula. Entonces, por ejemplo, les podemos dar un seminario sobre el descubrimiento del bosón de Higgs y sus medidas de propiedades. Luego, otro de física de sabores o de física exótica. Todo esto va a depender de cuál es el interés de los estudiantes, de cómo vemos que el curso avanzó y hasta qué niveles y con qué detalles se pueden explicar estos resultados. Entonces, luego el proyecto final, que se empezará a realizar en diciembre, los estudiantes realizarán un informe y presentarán los resultados del proyecto. Entonces, hay un número de proyectos que son los que pueden leer ahí, donde habrá como un tutor que será alguno de nosotros encargado y que trabajará directamente con ustedes en la realización del proyecto. La mayoría de los proyectos tienen un punto de vista bastante experimental, pero también hay unos con una visión más fenomenológica. Entonces, como a finales de noviembre, ustedes podrán ver qué es lo que les gustó más, en qué están interesados y pueden decidir el proyecto y junto con nosotros lo realizaremos. Y entonces, los proyectos se presentarán y se evaluarán a finales de enero, el 27 y el 28. Y bueno, a finales de enero tendremos el curso y la materia final. Y bueno, aquí hay sólo unas informaciones extra de dónde pueden conseguir las diapositivas. Entonces, hay un Google Calendar con las que te dicen cuándo son las clases, lo pueden bajar en el link que ven ahí. También sería bueno que incluya los datos en una hoja de cálculo donde tenemos los correos electrónicos de todos los estudiantes, así podemos hacer una lista y enviarles correos. Las diapositivas van a estar en esta página que ven aquí. Ya las diapositivas de hoy y de mañana creo que están ya puestas. Y bueno, las notas, evaluaciones y también el material del curso se manejará a través de una plataforma de la OSB, un Moodle. Entonces, pero para accederse, necesito una cuenta. Ahí puse el link de cómo pueden tener la cuenta poniendo sus datos en la página. Y bueno, ahí está el link del Moodle. Y bueno, esta es la última slide. Esta es la primera vez que estamos haciendo este experimento. Así que bueno, van a haber seguramente problemas técnicos. Vamos a tener que aprender juntos a cómo hacer estas clases a larga distancia. Así que les pedimos paciencia. Y bueno, ahora Homero puede comenzar. Ok, Camila, muchas gracias. ¿Tienen preguntas sobre esta parte introductoria? ¿Alguien la sola mano? Vaya, la central. Hola. ¿Me oye? Adelante, sí. Sí, miren, de la conversación aquí con la gente de la OSB, me plantean la posibilidad, entendiendo de todos los vínculos que ustedes tienen, de que la clase del miércoles no fuera los miércoles. Yo no recuerdo cómo fue que se pidió ese horario, creo que cómo era el que ustedes plantearon. Pero bueno, yo no tenía la información antes para ponernos a discutir si era un día, si era otro día. Pero se me ha planteado la posibilidad de que la clase sea no los miércoles, sino los jueves. Entonces, yo en este momento no recuerdo si había alguna cosa que lo hacía imposible, si es absolutamente imposible para todo el mundo, si no lo podemos hacer. Pero bueno, quería plantear eso hoy el primer día, a ver qué se puede hacer. Entonces, sigue. Ahí está Claudio, que quiere decir algo también. Claudio. Creo que por aquí en el IBI también eso tiene cierto apoyo. Creo que a muchos de los estudiantes les gusta. Ustedes prefieren jueves a miércoles. Todo el mundo dice que sí. Así que, si esa posibilidad se puede considerar... ¿Ya? Bueno. Bueno, yo creo que en general no va a haber problema. Pero igual tenemos que hablar con todos los instructores que no tienen en este momento derecho a hablar. Por lo que les podemos avisar. Sí. Bueno, por lo menos, yo no sé si sería viable no fijar un horario, sino un horario que varíe depende del instructor. Pero por mí no hay ningún problema. Yo puedo dar las clases estas dos semanas, martes y jueves. Yo no tengo ningún problema. Ok. Empezamos así. Podemos hoy, de una vez, decidir que nos vemos el jueves. Y la semana que viene igual, martes y jueves. El problema es que la Simón no está. Claro, la Simón no está conectada. Yo acabo de invitar otra vez a Fernando. No sé, debe ser que están teniendo problemas técnicos. Sí. Pero bueno, este... Si Fernando se opone... Bueno, podemos mandar un mail así. Hoy, apenas terminada la clase, mandamos un mail diciendo si no hay ningún problema con que... Si la Simón puede conectarse el jueves. Y bueno, así decidimos. Ok. Si la Simón puede, entonces seguimos. Ajá. José Antonio está llamando a Fernando. Ok. Dice que sí. Chévere. Bueno, ve... ¿No? ¿No? No, no sé. A uno le pregunta. Ajá. Bueno, y que nos diga qué pasa, que si se pueden conectar. Yo tampoco lo veo conectado en Google, no lo veo en ninguna parte. Ya. Vamos a comenzar porque aquí el autobús sale a las cuatro y media, ¿verdad? Bueno, bueno, sí. Bueno, sí. Ok. Bueno, entonces, este... Empezamos. Primero que nada, me presento. Para los que no me conocen, yo soy Homero Martínez. Se dan cuenta por mi acento que soy gocho. Yo me gradué en la ULA hace ya unos cuantos años. Bueno, después salí a hacer doctorado en Francia. Y ahorita estoy trabajando como lo que nosotros llamamos un FOSDOC. O sea, un contrato corto después del doctorado aquí en Italia. En una ciudad chiquitica cerca de Milano que se llama Pavia. O sea, desde aquí, bueno, desde aquí estamos organizando esta aventura. Este... Quiero hacer dos comentarios antes de empezar. El primer comentario es que... ¿Por qué las slides están en inglés? Muchos se preguntarán. Este... Eso se decidió... Al principio decidimos hacerlas en inglés porque se habló de incluir en este proyecto gente de otros países del Caribe. Este... Bueno, de habla no hispana. Entonces por eso decidimos hacerlas en inglés. Pero bueno, como no... Hasta el momento no, eso no se ha dado. Bueno, entonces vamos a hablar en español. Espero que no les molesten mucho las slides en inglés. De todas maneras, es bueno para que se vayan acostumbrando al lenguaje que usamos. Y que seguro ustedes algún día van a usar y... Ya se dan cuenta que... Todo el mundo usa las palabras en inglés. Este... Y otro comentario que quería hacer es que... Que bueno, que esto es una clase así que... Vamos a relajarnos y... No es nada así hiper formal. Así que bueno, cuando quiera me pueden interrumpir y podemos discutir cualquier cosa. Este... Ajá, entonces ahora voy a compartir la pantalla. Para poner las slides. Me dan un segundo... Compartir pantalla. Ajá. Tac. Ajá. Alguien que me avise si ve las slides. Ok. Muy bien. Ah, un momentico. Si yo hago... Ajá. ¿Todavía se ven? Ok. Jejeje. Solamente recibo feedback de la... De la central. Espero que todos la estén viendo. Eh... Cualquier cosa... Me pega el grito si no se están viendo, ¿no? Disculpen, ¿pasó algo? ¿Me escuchan? Estamos bien. Adelante que se vayan de nuevo. Sí, no, no sé qué pasó. Ya va. Este... Tuve un problema de conexión. Disculpen. Eh... Estas cosas técnicas. Ajá. Compartir pantalla. Otra vez. Start screen share. Ok. ¿Alguien que me diga por el micrófono si ve las slides? La vemos aquí en el IBI. Perfecto. También en la central. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a empezar esta historia. Entonces, esto es una introducción histórica a lo que vamos a hacer hoy. Así que no hay nada formal, nada que requiera mucho cálculo, mucha matemática, simplemente una historia. Pero lo vamos a tratar de hacer en forma interesante. Este... Entonces, primero que nada, ¿cuál es la pregunta que responde la física de partícula? Responde la siguiente pregunta, ¿de qué está hecha la materia, verdad? En el nivel más fundamental. Y bueno, una vez que hemos identificado de qué está hecha la materia, nos preguntamos cómo interactúan estas partículas elementales. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando nosotros en este curso. En esta primera parte del curso, como ya, bueno, vamos a investigar, a tratar de responder estas preguntas. Y, como ya Camila se los dijo en la introducción, este primer módulo es una introducción teórica. Por supuesto, es una introducción teórica muy breve, así que, vámonos, va a ser bastante resumida. Pero yo espero que sea suficiente para que entiendan todo lo que va a venir después, sobre todo el lenguaje que vamos a usar a lo largo de todo el curso. Porque es un lenguaje muy particular y, bueno, tiene que acostumbrarse a él. En los próximos módulos viene la parte experimental, las técnicas experimentales que se usan en la física de partículas modernas. Aquí quiero hacerles comentario, como ya Camila les dijo, nosotros tenemos, todos somos, casi todos tenemos experiencia en física experimental en nuestro doctorado. Y, bueno, queremos hacerles llegar a ustedes estas, las cosas que hemos aprendido y esa es una de las ideas del curso. Muy bien, entonces, ¿cuál es el plan del primer módulo? Empezamos hoy con la introducción histórica, vamos a hablar del descubrimiento de las partículas, cómo encajan esas partículas en el modelo estándar y cuáles son las interacciones que describe el modelo estándar. En la segunda clase vamos a hablar de algunos conceptos generales de física de partículas, vamos a hacer un repasito de cinemática relativista, un repasito muy rápido. Después les voy a hablar de los observables principales que se miden en los experimentos. Después cómo se describen las interacciones y vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula una cantidad que se puede comparar con los experimentos en electrodinámica cuántica. Ese va a ser un ejemplo que vamos a hacer el jueves, si nos da tiempo. En la tercera clase vamos a hablar de simetrías, vamos a hablar de cromodinámica cuántica, del modelo Glashow-Wayne-Ber-Salam o GWS, de la teoría de la interacción electrodébil. Vamos a hablar de la ruptura de simetría electrodébil, la matriz EKM, y también unos ejemplos de algunos procesos que se observan en los experimentos, en los colisionadores. Y la cuarta clase, que va a ser la semana que viene, vamos a discutir, o sea, ese día podemos discutir sin slides, y yo voy a mostrarles la solución a algunos de los ejercicios. Aquí les digo que, antes de que se me olvide, el plan es que yo el jueves les doy unos ejercicios bastante simples, que ponen en práctica lo que vamos a discutir mañana, el jueves, perdón. El martes les doy otros ejercicios, entonces el jueves la semana que viene, los discutimos. Son ejercicios nada más para practicar, no son evaluados. En cambio, después, al final del módulo, les vamos a dar la tarea, que eso sí es evaluada. Entonces, bueno, para que sepan, lo que les voy a dar mañana y la semana que viene es para que practiquen, para que pongan en práctica las cosas que vamos a ir aprendiendo y discutiendo. Otra cosa que se me olvidó decir al principio es que nosotros estamos preparando este curso pensando en personas que no han visto esto nunca, así que esto es muy introductorio. Ok, así que, o sea, si esto es nuevo para ustedes, muy bien, y esperamos que les quede bastante información y que aprendan lo más que se pueda. Y si ya han visto todo esto, bueno, esperamos entonces que les sirva de repaso, ¿no? Disculpa si ya todo esto les parece muy básico y ya todo lo han visto. Discúlpenme que quiero verla ahora, no sé que se... Ok. Ok. Ajá. Este... Y bueno, en la quinta lectura, que la va a dar Daniela, mi colega, ella va a hablar sobre las limitaciones del modelo estándar y teorías más allá del modelo estándar. Muy bien. Entonces, en esta slide, quiero señalarles alguna bibliografía. Estos son algunos libros, los tres primeros libros introductorios. Este, el primero lo tengo resaltado en negrita porque prácticamente todas las cosas que voy a decir están en ese libro, así que... Es el que usé para guiarme para preparar estas clases. Por supuesto, no está todo ahí, todo lo que voy a decir no está ahí, pero bueno, es casi todo. Y bueno, y los otros dos son dos libros introductorios bastante buenos. El tercero en particular, el Perkins, tiene bastantes cosas experimentales. Y bueno, los otros dos libros son ya libros más avanzados de teoría cuántica de campos y de cromodinámica cuántica, que bueno, a los que les interesen los pueden revisar si quieren saber más, ir más allá, por supuesto, de la introducción que les vamos a dar. Muy bien, entonces empezamos con la introducción histórica. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a hacer una introducción de los principales experimentos y las ideas que nos llevaron al entendimiento que tenemos hoy en día de física de partículas. Ahora, yo quiero hacer una acotación. Esto va a estar presentado en un orden muy lógico y orden cronológico. Y ustedes, como se imaginarán, bueno, por si no se lo imaginan, no es así, no es tan bonito como yo lo voy a presentar. El camino estuvo lleno de, como dice ahí, de errores, de ensayos, de suposiciones no fueron tan buenas, confusión. Pero bueno, ya como, digamos, fue duro llegar al nivel de entendimiento que tenemos hoy en día, entonces, bueno, les voy a presentar una cosa que tiene un orden lógico, pero bueno, las principales ideas y puntos que nos hicieron llegar hasta allí. Por supuesto, hay una, en esta evolución de ideas hay una relación compleja entre el experimento y la teoría. Vamos a tratar de presentar los mayores desarrollos de la parte teórica y experimental. Y bueno, disculpa si no ven algo interesante, porque esto es un resumen y hay muchísimas cosas que discutir y que decir, entonces, bueno, hay que siempre hay que dar cosas por fuera. Muy bien, entonces, empezamos con una nota histórica aquí, bastante rápida, que se sabía en el siglo XIX, ¿verdad? ¿Qué pasó en el siglo XIX, entonces? En el siglo XIX se vio un avance muy grande en el entendimiento de la materia y sus constituyentes. En el año 1802, por ejemplo, John Dallnall postuló la existencia de los átomos usando análisis químicos de gases. Entonces, bueno, empezamos postulando que existían átomos. Después, en 1811, Abogadro concluye que las partículas observadas en los gases, algunas estaban hechas de un cierto número de átomos, o sea, que no eran un solo átomo solo, sino eran varios átomos enlazados. En el año 1827, el famoso Brown del movimiento baroniano observó los granos que se movían en el agua, granos de polvo, y eso fue una prueba de la existencia de las moléculas. En 1869, Dmitry Mendeleev publicó su La Tala Periódica. Ustedes saben que eso fue un gran avance en lo que es la clasificación de los elementos. En el año 1873, James Clerk Maxwell, el mismo que nosotros conocemos por las ecuaciones de Maxwell, dijo, un átomo es un cuerpo que nos puede ser dividido en dos, y una molécula es la porción más posible de una sustancia particular. Bueno, ya a esa época ya se estaba separando, algo que no era trivial al principio, el concepto de átomo del concepto de molécula. Ok, bueno, como ya lo dije, lo vuelvo a decir, esto está muy simplificado, por supuesto, se tardó muchísimo y tomó mucho trabajo llegar a este nivel y separar los conceptos de molécula y átomo, y entender la estructura de las moléculas. Por supuesto, la siguiente pregunta, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, era de qué estaba hecho el átomo, ¿es indivisible o no es indivisible el átomo? Entonces, en el año 1897, ocurrió el famoso experimento llevado a cabo por Thomson, donde se descubrió el electrón, usando rayos catódicos. Ustedes recordarán que los rayos catódicos son partículas que salen cuando se calienta un metal, y bueno, usando un campo eléctrico y un campo magnético, usando un campo eléctrico, perdón, lograban acelerar esos electrones, o esas partículas, que no sabía qué eran, y con un campo magnético y eléctrico las lograban desviar, y podían medir el campo, el ratio, el, ¿cómo se llama?, el cociente carga a masa. Entonces, este cociente sugería que las partículas eran muy chiquitas. Después hubo otros experimentos realizados por Millikan y Becquerel, donde se observó la misma partícula que tenía el mismo comportamiento, pero en este caso era radiación emitida por átomos. Esa radiación se llamó la radiación beta, en el año 1900. Después, entonces, se le dio el nombre de electrón a esta partícula, y se asumió que era parte del átomo. Pero el átomo era neutro, ¿verdad?, entonces, y mucho más pesado que el electrón. Entonces, la pregunta, por supuesto, es cómo se compensa esta carga, y cómo está distribuida la carga en el átomo. Bueno, seguramente esto ya la conocen, pero bueno, siempre es bonito volverla a repasar. Después, en el año 1909, el famoso experimento de Rutherford, que fue llevado a cabo por Rutherford, Geiger y Marsden, que se llama el experimento de la lámina de oro. O sea, ustedes se acuerdan de esto, cuando estudiaron química, o al principio en física. Yo recuerdo de los primeros cursos de química en Becherato. Entonces, este experimento mostraba que la carga positiva estaba concentrada, en una cosa que se llamó el núcleo. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que hicieron fue lanzar partículas alfa, que se conocía radiación alfa, que son, si ustedes recordarán, la radiación alfa es cargada positivamente. Entonces, se las disparaba en una lámina de oro, perdón, y observaban que algunas partículas pasaban, pero otras rebotaban a ángulos muy, digamos, casi que se devolvían, ¿no?, a ángulos muy fuertes. Entonces, si se suponía que la carga estaba distribuida uniformemente, bueno, las partículas alfa iban a poder pasar, se iban a desviar, pero muy poco en su trayectoria. En cambio, lo que observaron fue el resultado que se obtiene cuando se supone que la carga está concentrada en un pequeño espacio. Entonces, eso fue lo que se observó. Por supuesto, eso llevó a concluir que el átomo estaba, que la carga positiva estaba concentrada en el núcleo. Entonces, al núcleo del átomo más ligero se le dio el nombre de protón, y, bueno, por ejemplo, el núcleo, el átomo que sigue, que es el helio, tiene dos electrones y pesa cuatro veces lo que pesa el hidrógeno. Otra pregunta, entonces, si el helio tiene una carga positiva de dos veces la carga del protón, ¿qué contiene la masa que falta en el átomo de helio? Entonces, uno de los modelos atómicos aceptados en ese momento asumía que el núcleo tenía protones y electrones, y que había unos electrones que compensaban el exceso de carga. Pero algunos experimentos demostraban, contradecían este modelo. En el año 1931, se hizo un experimento por Bothe, Irene y Frédéric Joliot, donde se descubrió un nuevo tipo de radiación. Y ahí, en la figura usted ve en el esquema del experimento. Este, claro, la gente ya conocía los tipos de radiación, conocía más o menos las características de un protón, las características de radiación alfa, radiación beta, entonces ellos eran capaces de entender que esa radiación que estaba ahí era distinta. En el año 1972, James Chadwick hizo algunos experimentos que demostraron que esta radiación era neutra. Entonces, este neutrón, esta nueva partícula que se llamó neutrón, rápidamente se aceptó como otro constituyente del núcleo. A ver si están todos conectados, sí, creo que sí. Ok. Entonces, después, esta es una historia interesante, la historia del fotón, ¿verdad? En el año, al principio del siglo XX, estaba muy claro que la luz era una onda, ¿verdad? Ustedes se acordarán. La teoría de Maxwell había sido muy exitosa y aparte predecía la existencia de ondas que se propagaban en el vacío y esto fue todo un éxito para la teoría de Maxwell. Nadie ponía en duda la naturaleza ondulatoria de la luz. Pero, en el año 1900, ustedes seguro recordarán esto de sus cursos de física moderna, Max Planck introduce la cuantización de la energía electromagnética y esto fue para explicar la radiación del cuerpo negro. La única forma de explicar el espectro era suponer que la energía estaba cuantizada. Después, en el año 1905, Einstein asume, ¿verdad?, que la cuantización es una característica del campo. O sea, que no es que la luz se emite en cantidades, que la energía de la luz es en cantidades cuantizadas, sino que la luz, ella misma, está cuantizada. Y esa fue su forma de explicar el efecto fotoeléctrico. Entonces, ustedes recordarán el efecto fotoeléctrico. A ver si ven el ratón. Es luz que incide sobre una placa de metal y se libera un electrón. Entonces, el asunto era que si medían, aumentaban la intensidad de la luz, o sea, tiraban más luz y veían que los electrones tenían la misma energía. Es decir, que la energía del electrón no dependía de la cantidad de luz. Lo que dependía de la cantidad de luz era el número de electrones, pero no la energía de un electrón individual. Entonces, eso es una muestra que el electrón está haciendo, si ustedes quieren, golpeado por un fotón, que tiene una energía dada por la frecuencia de la luz. Entonces, eso demostró que la luz tenía unas propiedades de partícula, propiedades cuánticas. Muy bien. En el año 1916, Millikan completó un estudio del efecto fotoeléctrico que validó la suposición de Einstein, ¿verdad? La primera confirmación de la naturaleza de partícula de la luz fue hecha por Compton en el año 1923. Entonces, ustedes recordarán el efecto Compton, hay un rayo de luz que interactúa con un electrón y ese rayo de luz cambia de frecuencia o de energía. Y entonces, si ustedes aplican conservación de la energía a esta colisión, ustedes pueden demostrar cuál es la longitud de onda o la frecuencia, que es lo mismo, de la luz que sale. Entonces, esto fue una confirmación de la suposición de Einstein. Ahora, en la teoría moderna que nosotros usamos, teoría cuántica moderna, el fotón es el cuanta del campo electromagnético. En otras palabras, la fuerza electromagnética es mediada por el fotón. Y, aparte de eso, la teoría cuántica de los fotones y su interacción con la materia, que se llama electrodinámica cuántica, se usa como un modelo para las teorías cuánticas de campo moderno. Entonces, bueno, esto fue, perdón, esto fue el hecho de que, digamos, la cuantización de la luz es muy importante en el desarrollo de todas las teorías que vienen después. Muy bien. Entonces, hacemos una pausa aquí en el fotón. Hasta ahora, ¿qué hemos discutido? Hemos discutido las partículas que hacen toda la materia que se observa día a día, ¿verdad? Ya para esos años se entendía cómo estaba constituido el átomo. Y, bueno, el fotón era una reinterpretación de la luz, que es un fenómeno que vemos a diario, ¿verdad? Sin embargo, habían preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el núcleo se mantiene junto? Recuerden que los protones tienen carga positiva y están ahí todos amuñunados, ¿cómo se mantienen juntos? Otra interrogante era, ¿de dónde sale el decadimiento beta? ¿Cómo es posible que salga un electrón de un núcleo? O sea, era una pregunta bastante fuerte en esa época. Entonces, antes de pasar a otro slide, quiero saber si hay preguntas, si todo está bien. ¿Todo bien? Que alguien diga algo por el micrófono. Ok, veo la central que me hace señas. Ok, ok. Ya saben, si tienen preguntas, interrumpan. Seguro que hasta ahora todo este cuantito se lo sabía, pero siempre es divertido retrizarlo. ¿Homero? Dime. Dime. Lo importante del decaimiento beta es que el electrón salía con energía cinética variable. A veces salía muy rápido y a veces salía muy lento. Entonces, había un problema de conservación de energía. ¿Qué pasaba con energía cuando salía despacio? ¿Qué pasaba con el? ¿Ves? Ese es el problema del decaimiento beta. Sí, tiene esto de razón. De hecho, más adelante en el slide muestro unos gráficos cuando hablo de los neutrinos. Así que bueno, ya llegaremos ahí. No, ya llegaremos ahí. Ok. Si no hay más comentarios. Homero, estás en mute. Sí, perdón, perdón. Ahora sí. Ok. Seguimos con el cuentico. Entonces, había preguntas, ¿no? Habían preguntas. Estamos hablando de los años 1920, 1930. Entonces, bueno. ¿Qué pasó? La cosa se empieza a complicar, ¿no? Se empieza a llenar de... Nuestro rompecabezas se empieza a llenar de piezas que no sabemos cómo encajan. En el año 1934, Yukawa propone una teoría de la fuerza fuerte, o sea, la fuerza que tienen los protones y neutrones juntos en el núcleo. Y esta teoría predecía un mediador para esa fuerza, así como el fotón es el mediador de la fuerza electromagnética, un mediador para esta fuerza fuerte, y predecía la masa, una masa que era entre el electrón y la masa del protón, o sea, al medio entre las dos masas. Y como estaba en el medio, la partícula se dio el nombre de mesón. Después, entonces, ¿qué pasó? En el año 37, ¿verdad? Dos grupos separados de estas personas que están ahí en la slide, identificaron partículas en los rayos cósmicos usando cámaras de nubes, cloud chambers, que encajaban con la predicción de Yukawa. Bueno, antes de seguir, ustedes habrán olvidado hablar de los rayos cósmicos. Son partículas que vienen de afuera, de la atmósfera, que están todo el tiempo cayendo. Y bueno, es un laboratorio donde son partículas que fueron, ayudaron mucho en la construcción de las teorías, porque bueno, es una fuente natural de partículas que no encontramos en el día a día. Y las cámaras de nubes, esas cloud chambers, eran unos detectores que se usaban antes. No sé si mis compañeros después les van a hablar, lo que hay es como un gas que está bajo ciertas condiciones y cuando pasa una partícula cargada se forman goticas, o sea, se forman nubecitas o goticas que permiten ver por dónde pasa la partícula cargada. Es decir, el gas empieza a condensar justo donde pasa la partícula cargada. Entonces, esos detectores son los que se usaban en esa época para ver el paso de partículas cargadas o partículas ionizantes. Entonces, así se descubrieron partículas nuevas que encajaban con la predicción de Yukawa. En el año 47, ¿verdad?, más experimentos revelaron que en realidad habían dos partículas. Una se llamó el pión y otra el muón. Si ustedes ven en el dibujito de la derecha un ejemplo de, por ejemplo, de cómo se forma un rayo, o sea, ¿qué pasa en un rayo cósmico? Llega un protón, en general hay muchos que son protones, y bueno, se desintegra en otras partículas y al final se ven muones y se ven piones. Claro, este dibujito que está aquí ya requiere conocimiento de otras cosas que todavía no hemos discutido, pero bueno, lo importante es que sepan que estas partículas se descubrieron en rayos cósmicos. El pión y el muón. Entonces, resultó ser que el muón no interactuaba con el núcleo. Y si esta partícula era la partícula predecida por Yukawa, tenía que interactuar con el núcleo. Después, se descubrió que el muón era en realidad uno de los productos de caimiento del pión. O sea, que el pión decaía. ¿Qué es eso de decaer? Bueno, una partícula inestable que simplemente da origen a otras partículas más ligeras. Esto es un principio de la física de partículas. Todo lo que puede decaer, decae. O todo lo que se puede desintegrar, se desintegra. Entonces, bueno, los piones se desintegran y uno de esos productos típicos es el muón. Y el muón parecía, era como un electrón, pero más pesado. Ya después veremos qué pasa, cómo encaja esto en el prumpecabezas. Después, en el año, bueno, ahí en los mismos años, en el año 27, Paul Dirac postula la ecuación, que tiene su nombre, ¿verdad? Que era la versión relativista de la ecuación de Schrodinger. En esa ecuación, ustedes recordarán que hay dos, hay soluciones, ¿verdad? O sea, predice la existencia de estados con energía negativa, aparte de los estados con energía positiva. Entonces, así, a grandes rasgos, son las soluciones de la ecuación esta. Entonces, bueno, hay energía positiva y energía negativa. Esta es la relación relativista entre el momento, la masa y la energía. Entonces, Dirac propuso la explicación que es famosa, ¿verdad? Que era basada en la existencia del mar de electrones. ¿Qué llenan eso? Los estados de energía negativa. Y entonces, en esta suposición, todos esos estados de energía negativa están llenos, y cuando hay un hueco en esos estados, eso se ve como una partícula con energía positiva y carga positiva. Bueno, en el año 31, resultó ser que se observó en los rayos cósmicos, usando una cloud chamber, una partícula que se queda igualita al electrón, pero con carga positiva. En esta foto que ustedes ven ahí, ustedes ven una rayita. Esa rayita es una partícula que llega por abajo, pasa una lámina, no recuerdo ahorita si es de qué material, y sigue subiendo. Fíjense que cuando atraviesa la lámina, el radio del círculo disminuye porque, bueno, reduce la velocidad. Y por supuesto está colocado en un campo magnético que curva la trayectoria de la partícula. Entonces, ellos se dieron cuenta, por la curvatura, ¿verdad? Que la partícula tenía carga positiva. Pero se curvaba como si fuera un electrón, pero para el otro lado. Entonces, eso demostró que existía el antipartícula del electrón, que nosotros la llamamos positrón. Muy bien. Entonces, en los 1940, los estados de energía negativas se reinterpretaron como, ¿verdad? Estados de energía positiva, pero de una partícula diferente, que hoy en día llamamos positrón y la denotamos con ese símbolo. O sea, E+. Después se supo, ¿verdad? Se entendió que ese dualismo en la ecuación de Dirac, que predice que cada partícula le corresponde a una antipartícula, es una cosa universal de todas las partículas en teoría cuántica de Campos. Entonces, siempre a una partícula le corresponde a una antipartícula, que tiene la misma masa, pero tiene carga distinta y números cuánticos opuestos, o sea, con signo contrario. Por ejemplo, el antiprotón se observó en el año 55, y el antineutrón en el año siguiente en experimentos con colisionadores. Entonces, bueno, ya hoy en día está más que corroborada la existencia de las antipartículas, es tan normal ya las antipartículas que ustedes se dan cuenta que nosotros las llamamos como si fueran partículas igual. O sea, en física de partícula nosotros cuando decimos un electrón, queremos decir un electrón o un positrón. Cuando decimos un muón, queremos decir un muón o un antimuón. Es decir, es algo muy normal para nosotros. Ajá, entonces aquí tenemos otra otra cosa en la historia, que son los neutrinos, lo que decía hace rato Claudio. Entonces, en el año 30, se estudió el decaimiento beta y se demostró que la energía del electrón que salía, acuérdense que el decaimiento beta es la emisión de electrones por átomos radioactivos o núcleos radioactivos, y se demostró que el electrón tenía un espectro continuo de energía. Es decir, esto contradecía a lo que se podía predecir con la conservación de la energía. Si ustedes tienen una partícula que se desintegra en otras dos, resulta que la energía de la partícula, por ejemplo, la partícula B, ahí en la lámina, ustedes la pueden calcular como esa ecuación que está ahí. O sea, que en un decaimiento de un cuerpo a dos cuerpos, la energía de las dos partículas está completamente determinada. Es un solo valor que depende de las masas. Sin embargo, cuando se medía la energía del electrón, resultaba ser que era un espectro, el espectro que ustedes ven a la derecha. Es decir, que era un continuo. Como decía Claudio, a veces energía chiquita, a veces energía grande, no era un valor que estaba determinado por la masa del núcleo, la masa de los núcleos y la masa del electrón. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Pauli propuso una solución. Hay otra partícula que se está emitiendo ahí, pero que no la vemos porque es neutra y es muy chiquita. Es una solución bastante ingeniosa, pero también arriesgada porque está suponiendo que hay otra partícula que no estamos viendo. Entonces, en el año 31, aparte, Fermi presentó una teoría de caimiento beta, ¿verdad?, que usaba el concepto de la partícula propuesta por Pauli. Y Fermi le dio el nombre neutrino. ¿Ustedes saben por qué se llama neutrino? Se llama neutrino porque Fermi es italiano y, bueno, ino es un sufijo para cosas chiquitas, ¿no? Así como ito en español. Entonces, el neutrino era simplemente un neutrón chiquito, una partícula neutra chiquita. Bueno, entonces, en la teoría de Fermi el decaimiento beta es este proceso que está aquí dibujado. Un neutrón que se transforma en protón, pero emitiendo un electrón y un neutrino. Bueno, esa es la teoría de Fermi. Aparte de eso, el neutrino era un buen candidato para otros procesos observados, como por ejemplo el decaimiento del pión. A ver, esta ecuación que está aquí, que estoy señalando, lo que dice es que un pión decae en un muón y otra partícula que no se ve, entonces era normal decir, bueno, hay otra partícula que no se ve, debe ser también, entonces, un neutrino. O un muón también, que decae en un electrón y dos neutrinos. Entonces, el neutrino resolvía varios problemas en ese momento. En esta foto que ustedes ven aquí, lo que se ve es una trayectoria dejada por un pión que entra por debajo por la derecha y que decae, y entonces esto que se ve aquí, esta trayectoria larga, es la trayectoria del muón, y después el muón decae y se ve el electrón. Entonces, fíjense que lo que se ve son las partículas cargadas, porque esto que está aquí es como una, lo que llaman una emulsión fotográfica, que es como un, como si fuera un rollo de una cámara fotográfica que es sensible a las partículas cargadas. Muy bien. Entonces, en el año 50, había evidencia teórica de que existían los neutrinos, pero no había prueba experimental. Entonces, la prueba llegó en el 50, con el famoso experimento de Cohen-Rains. que usaba el decadimiento beta inverso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ellos lo que tenían eran, a ver si logro explicar esto en la figura, tenían un flujo de neutrinos que venían de una planta nuclear, ¿verdad? Y pusieron un tanque lleno con agua mezclada con otras cosas, ¿verdad? Y ellos, entonces, el proceso que querían observar era el neutrino interactuando con un protón, y que daba un neutrón y un electrón. Entonces, creo que lo más difícil era detectar el neutrón, porque el electrón lo podían detectar con, bueno, con fultumultiplicadores, o sea, detectores que detectan partículas cargadas y producen una señal eléctrica, pero lo difícil era detectar el neutrón. Entonces, ellos engañaron un método bastante eficaz para detectar el neutrón, que al final lo que hiciera era interactuar con una, con esta solución que está en el agua, que es cadmio, cloruro, algo así, y eso al final les daba otro fotón. Entonces, bueno, finalmente, con este experimento, detectando esos fotones, ellos lograron concluir que de verdad existían los neutrinos, y esta fue la prueba final de la existencia de los neutrinos. Después se descubrió que el neutrino que se observa en el decaimiento beta no es el mismo neutrino que se observa en el decaimiento de los piones. Entonces, hay un neutrino asociado al electrón, que es el que se observa en el decaimiento beta, y hay un neutrino asociado al muon, que es el que se observa en el decaimiento del pión. O sea, hay dos tipos de neutrinos, eso se supo después. Y luego le ponemos este nombre, ¿verdad? Con un subíndice, electrón y muon. Bueno, muy bien, hacemos otra pausa aquí. ¿Qué llevamos hasta ahora? Llevamos. Empezamos con el protón, neutrón, electrón y fotón, ¿verdad? Que es lo que observamos día a día. Después, ¿qué pasó? Para el año 47, habíamos incluido ya a nuevos personajes en la historia. El pión, el muon y el neutrino. Y todas sus antipartículas. Entonces, esto es una imagen que a mí me da risa. Hay un premio Nobel, se llama Ravi, que dijo, ¿para qué sirven esas partículas? Dijo, ¿quién pidió almudón? Siempre me ha dado risa eso. Porque si ustedes se ponen a pensar, descubrieron ese montón de partículas nuevas, y la gente decía, ah, pero esas partículas, ¿qué hacen? No forman átomos, no forman moléculas, no tienen como la importancia que tienen las otras, que forman toda la materia que vemos alrededor. Entonces, bueno, la gente se empezó a preguntar ese tipo de cosas. A ver, antes de seguir, todo en orden, nadie tiene comentario. Antes de seguir con lo que viene, que se pone cada vez más raro. Ok, muy bien. Este, hasta ahora, bueno, esto es lo que tenemos. Hola, disculpen, me volví a salir otra vez sin querer del salón. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Ok. Es que le doy una tecla que no es, y me salgo del salón del Hangout. Ok. Este. Ajá. Entonces, como dijo Ravi, ¿para qué servía el mudón? Bueno, ya vamos a ver. ¿Cómo encaja eso en el rompecabezas? Este. Ajá. Eh, todavía vienen más cosas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene. Entonces. Homero, tenemos aquí todas las slides. Ok, perdón. Ya va, déjame arreglar eso. Tengo que volver a hacer el sharing. Compartir pantalla. Op. Start screen share. ¿Ahora sí? ¿Que alguien me diga? Sí. Ok, ok. Es que como cuando veo la pantalla no veo a la gente, entonces no, a veces no sé. Ajá. Entonces, en el 47, este, ya déjeme hacer algo, un segundito, déjeme un minutico para acomodar algo aquí en la computadora, que no está bien. Ya vamos a hacer algo. Eh, ¿cómo hago? Ajá. No. Ya, déjeme un segundo. Ajá. Ahora sí estoy más cómodo. ¿Me, me, me, me escuchan? ¿Sí? ¿Y ven la pantalla? Sí. Ok, pero creo que la ven ahora con, la ven con el borde, ¿verdad? Pero bueno, creo que no importa eso. No, no importa eso. Preferimos la pantalla como estaba antes. ¿Era mejor como estaba antes? Era mejor como estaba antes. Ok. Bueno, vamos a ponerla grande. ¿Ahí está mejor? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, bueno, seguimos con la historia. En el 47, estos señores, Rochester y Butler, observaron nuevas partículas en los rayos cósmicos, que de paso se detectaban porque decaían en piones. Entonces, entonces se encontró una nueva partícula, que era al menos el doble de la masa del pión, porque se desintegraba en dos piones, y esta partícula se llamó el caón, y se llama con la, se le da el nombre K, ¿verdad? K0 porque es neutra. Entonces, lo que ven en la figura es una, otra vez, una foto de una cloud chamber, donde se ve, ustedes verán como una, en la parte de abajo, como una V invertida, esa V invertida que se ve ahí, son los dos piones que son el producto del decaimiento, el caón, que atraviesa una lámina de plomo. Entonces, una nueva partícula que entra al rompecabezas. Ajá, ya, ¿qué pasó? Un segundo. En la USB no oímos. Bueno, cualquier cosa me avisan, tengan el grito si no me están viendo. Entonces, se descubrió el caón. A ver cómo estamos con la hora. Después, en el año 50, otra partícula neutra se descubrió por esta gente, Hopper y Biswas, pero esta vez el producto era un protón y un pión. O sea que, otra partícula rara, porque decaía en un protón y un pión. Entonces, eran partículas cada vez más pesadas y que eran capaces de, bueno, de decaer en estas otras partículas tan disímiles como el protón y el mesón. Esta partícula se llamó el lambda. Entonces, por razones que después discutiremos, el caón pertenece a la familia de los mesones, igual que los piones, y el lambda pertenece a la familia de los variones, junto con el protón y el neutrón. Esto es lenguaje, para que ustedes vayan acostumbrándose. Los mesones y los variones se agrupan junto en nombre de hadrones. Cada vez que decimos hadrón, colisiones hadrónicas, hadrones, estamos hablando de mesones y variones. Y, por otro lado, el electrón, el muón y los neutrinos son de la familia de los leptones. Ellos son, en general, más ligeros. En general. Después, en el año 52, empezaron los experimentos modernos con aceleradores de partículas. Fíjate que hasta ahora hemos hablado solo de rayos cósmicos. Y en esto, por ejemplo, en este experimento que se llevó a cabo en este acelerador que se construyó en el... en el Brookhaven National Laboratory, en Estados Unidos, que era un acelerador de protones, se empezaron a, como dice abajo, se empezaron a descubrir muchos mesones y variones nuevos. Todas estas partículas nuevas, que se empezaron a descubrir en ese momento, tenían algo en común, y era que se producían en grandes cantidades y decaían relativamente lento. Entonces, por esa razón, se les llamó partículas extrañas, o strange particles, partículas extrañas. Ok, entonces, estamos allá en la era de las partículas extrañas. Después, aquí empiezan los nombres cómicos, ok, y vayanse acostumbrando. Entonces, se introdujeron el número cuántico del bariones, el número cuántico bariónico, y el número cuántico de la extrañeza, o strangeness. Y estos números cuánticos se usaron para explicar por qué algunas reacciones ocurrían y por qué otras no. Es decir, esto es una forma de clasificar las partículas. Es decir, esta es extraña, esta no es extraña, esta decae en esta, esta no decae en esta, decae en aquella. Es decir, los físicos empezaron a intentar entender por qué algunas cosas pasaban y otras no. Cuando estas partículas interactuaban. Entonces, se entendió que las partículas extrañas se producen a través de la fuerza fuerte, pero su decaimiento es a través de la interacción débil. Es decir, la interacción débil es la misma responsable por el decaimiento de los piones y los mohones. Entonces, ellos se dieron cuenta que había dos mecanismos distintos. Uno involucrado en la producción de las partículas extrañas y otro involucrado en el decaimiento. Entonces, se descubrieron muchas partículas nuevas, ¿verdad? Aquí no las he nombrado todas porque son muchas. Y se empezaron a clasificar de acuerdo a la carga, a la extrañeza y a la masa. Y este número grande de partículas estaba esperando por un sistema de clasificación. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el año 61, este señor que está aquí, que se llama Gelman, introdujo un esquema para arreglar los variones y los mesones en patrones geométricos, patrones geométricos y a la vez matemáticos, que se llamaba la vía, no sé cómo decir, 8-fold, la 8-fold-way. Esto era como una especie de, ajá, y esto empezó, por supuesto, la clasificación de las partículas y fue el primer paso hacia lo que sería la tabla periódica de todas estas partículas. Entonces, lo que este señor hacía, por ejemplo, en el dibujo que está a la izquierda, que esto se llama el octeto de los mesones, era poner mesones en un hexágono, ¿verdad? Y, por ejemplo, los que están arriba tienen extrañeza 1, los que están en el medio tienen extrañeza 0, y los que están abajo tienen extrañeza menos 1. Después, qué sé yo, los que están en esta diagonal tienen carga 1, los que están en esta diagonal tienen carga 0, los que están en esta diagonal tienen carga menos 1. Entonces, ese tipo de clasificación permitió, a su vez, predecir partículas que faltaban, por supuesto, a veces quedaba un hueco, entonces decían, aquí hay una partícula que falta, y después la encontraban en el experimento. Entonces, eso demostró que el sistema de clasificación tenía sentido, pues, si había algo, ¿verdad?, que se estaba avanzando. En el año 64, Gelman y Zweig propusieron independientemente, ¿verdad?, que los hadrones, o sea, mesones y variones, estaban hechos de partículas elementales, más elementales, que Gelman llamó los quarks. Entonces, aquí empezamos a hablar de los quarks. En este año se introdujo el concepto de quarks, que, imagínense, antes hablábamos de un átomo que está compuesto por protones, neutrones y electrones, ahora estamos hablando de qué está compuesto los variones, por ejemplo, el protón, ¿qué hay dentro del protón?, ¿qué hay dentro del pión?, ¿verdad? Entonces, fue un paso más allá. Ahora suponemos que esas partículas que consideramos elementales, no son elementales, sino que tienen otras partículas adentro. O sea, son estados ligados a otras partículas. Muy bien. Entonces, en el modelo de los quarks, hay tres sabores, ¿ok?, flavors, acostumbré a ser esta nomenclatura, que es graciosa. Los tres sabores son, up, arriba, down, d, y strange s. Entonces, en esta tablita están las propiedades, ¿verdad? La carga del quark up, dos tercios, la carga del quark d, menos un tercio, la carga del quark s, menos un tercio, y por supuesto, el quark u y d tienen extrañeza cero, y el quark s tiene extrañeza menos uno. Y lo mismo para las antipartículas, o sea, lo mismo, quiero decir, también hay un anticuark u, anticuark d, anticuark s, con los números cuánticos opuestos. ¿Ok? Por ejemplo, el anticuark extrañeza tiene carga de un tercio y extrañeza uno. Entonces, en este modelo, cada varión estaba compuesto por tres quarks, y cada antibarión por tres anticuarks. Por otro lado, los mesones están compuestos por un par, quark y anticuark. Muy bien. Este modelo permitió, ¿verdad?, acomodar o incluir todos los mesones y variones observados hasta el momento. Por ejemplo, el protón no es más que no está obligado de dos quarks u y un quark d. Si ustedes suman la carga, se dan cuenta que la carga les da uno. El neutrón es udd, carga cero. El pión, pión más, es un quark u con un anticuark d. El caón es un quark d con un anticuark s. Entonces, con estos tres piecitas de rompecabezas, ellos podían hacer combinaciones, y esas combinaciones les daban todas las partículas que se conocían hasta el momento. Fíjense que la misma combinación de quarks puede hacer distintas partículas, porque son distintos niveles de energía de un estado ligado. Por ejemplo, el protón es ud y el delta cero también es ud, pero es ud con un nivel de energía distinto. Así como los átomos tienen, ustedes recordarán que un átomo tiene niveles de energía, los estados ligados de quarks también tienen niveles de energía, lo que pasa es que están tan separados uno del otro que los consideramos partículas distintas, porque hay mucha separación de energía entre un estado ligado y el otro. Sin embargo, este modelo tenía un problema que era que los quarks nunca se habían observado en los experimentos en forma aislada. Una explicación de esto es el concepto de confinamiento de los quarks. Este concepto de quark confinement lo que dice, perdón, lo que dice es que los quarks están confinados dentro de los mesones y los ladrones. O sea, ellos no pueden, uno no puede observar un quark él solito, siempre lo observa dentro de estados ligados. Y este concepto está relacionado con el concepto de libertad sintótica, que bueno, ya lo discutiremos después cuando hablemos de la interacción fuerte en las próximas clases. Ok. Entonces, ya introdujimos el modelo de los quarks. Ah, falta algo más. Otro problema del modelo de los quarks es que aparecía violar el principio de excursión de Pauli. ¿Verdad? Había variones compuestos con tres quarks idénticos. Entonces, ¿cómo era posible que hubiera tres partículas en un estado ligado que estuvieran en los mismos estados cuánticos? Ustedes recordarán que bueno, está el spin, ¿verdad? Pero si tengo tres partículas iguales, tengo una spin up, spin down y la otra, entonces, ¿cómo está? Entonces, había un problema con el principio de excursión de Pauli y estas ideas llevaron a la introducción de por este señor que está aquí, que es Grimberg, de un concepto, un nuevo grado de libertad o un nuevo número cuántico que llamamos el color. Entonces, una nueva un nuevo concepto para el modelo de los quarks. Todas las partículas que ocurren son sin color, incoloras, o lo que llamamos nosotros, también las llamamos singlets de color. Es decir, que los quarks se unen en combinaciones tales, de colores tales, que el resultado es sin color. aquí, ¿verdad? Tengo que decir que eso de color no tiene nada que ver con el color que usamos a diario, es simplemente un nombre que le pusieron a esta propiedad y simplemente, bueno, por ejemplo, le pudieron haber puesto un nombre distinto, pero color era un nombre que en ese momento les pareció adecuado. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Que saqué de una web donde se muestra cómo están compuestos algunos hadrones. Por ejemplo, fíjense el protón a la izquierda tiene el quark U, D, U y hay uno que está B, que significa blue, azul, green y red. Entonces, está en, como están los tres colores, uno dice que es un color singlet. Aparte de eso, fíjense cómo se suma el spin para dar un medio y la carga para dar uno. Agarren, por ejemplo, el P más, P on más, es un quark U y un quark down, ¿verdad? El spin da cero y la carga da uno. Y entonces es un quark U rojo y un anti-quark de anti-rojo, por decirlo así. Muy bien. Entonces, aparte del modelo de los quarks, más o menos en el mismo tiempo se introdujo el modelo de los partones. ¿Qué es esto? Bueno, ya vamos a discutir qué son los partones. En el 68 se hicieron unos experimentos para tratar de entender cómo estaba el interior de los hadrones o protones, se usaron protones en Slack en Estados Unidos, en el acelerador lineal de Stanford, donde electrones fueron disparados a protones y neutrones. en el 70 también se usaron neutrinos en vez de electrones. Entonces, ¿qué pasó con esos experimentos? Bueno, estos experimentos que se llaman los experimentos de Deep Inelastic Scattering, ¿cómo podemos traducir eso? Como dispersión inelástica profunda, algo así. Me perdonan si se usa el nombre en inglés. Estos experimentos se parecían a los de Rutherford cuando se descubrió el núcleo del átomo. Es decir, ellos demostraron que había una estructura interna en los protones y vieron que había tres puntos de desviación. O sea, ellos vieron que los protones tenían adentro tres puntos donde se desviaban las partículas cargadas. Aparte de eso, también vieron que la mitad de la energía del protón o del momento estaba cargada por constituyentes neutros. Entonces, aquí se dieron cuenta que, bueno, primero que nada si hay partículas, digamos así, dentro del protón, hay tres cargadas y aparte hay partículas neutras también. Bueno, ya eso lo vamos a discutir después. En el año 69, Richard Feynman introdujo el modelo de los partones y esto era un modelo que, ¿verdad?, introducido para tratar de describir y entender los resultados de estos experimentos. En este modelo, el fotón, bueno, el fotón pongo aquí porque ellos disparaban un electrón, ¿verdad?, y el electrón interactúa con el protón o el neutrón usando un fotón, o sea, es interacción electromagnética. Interactúa con, ese fotón que sale, emite, emitido por el electrón, interactúa con componentes que son elementales, que se llaman muy bien, ahora, seguimos con la historia. Entonces, hasta ahora, disculpenme, en este slide 28 hemos hablado de los quarks, recuerden que había tres quarks, up, down y strange, y aparte estaba el modelo de los partones introducido por Feynman. Pero la gente no decía, ah, los patrones son los quarks, la gente no decía eso, todavía como que no existía esa identificación. Ok, después, en el año 64, resultó que estos señores, Bjorken y Glashow y otras personas más, dijeron, bueno, pero, pero por qué no proponer que haya un cuarto quark? Eso, ¿por qué lo propusieron? Inspirado, entre otras cosas, porque, fíjense, en esta tablita, lo bonita que es, porque yo tengo leptones, tengo una primera generación, que es electrón y neutrino, y quark up y quark down, y tengo una segunda generación, que es muon y neutrino, pero tengo solamente el quark S, si os dijeron, bueno, vamos a completar la tablita, vamos a poner un quark nuevo, y, como es el quark que nos completa la, no sé, el rompecabezas, lo vamos a llamar charm, o sea, encanto, el quark encantador. Entonces, aparte, en el año 70, estos señores, Glashow, Leopoldus y Mayani, ellos predicen que tiene que existir un cuarto quark, requerido por el mecanismo GIM, por las siglas de ellos. Este mecanismo GIM era una manera de explicar por qué, por qué no se veían algunos procesos que estaban predecidos por el modelo en ese momento, o sea, si ustedes agarran tres quarks y trabajan con el modelo solo con tres quarks, ustedes dicen, pero este experimento, este resultado lo debería poder ver en los experimentos. En cambio, ellos dijeron, no, pero si hay un cuarto quark, ese cuarto quark podría explicar por qué no vemos ese fenómeno, ese proceso. Este argumento usa el concepto del ángulo de mezcla de quarks que fue introducido por Khabibbo en el 63. Entonces, este es un argumento teórico para introducir el cuarto quark. ¿Qué pasó? Bueno, en el año 74 se descubrió un mesón nuevo por dos grupos independientes, el señor Ting y el señor Burton y este nuevo mesón se llamó Jipsi, tiene dos nombres, J y Tsai. Tiene dos nombres porque como fue descubierto al mismo tiempo por dos grupos, bueno, se quedó con dos nombres. Entonces, este plot que ustedes ven ahí es una gráfica de número de eventos observados en unas colisiones electrón-positrón. Entonces, ese pico que ustedes ven ahí en el espectro es típico de cuando se forma una resonancia. ¿Qué es una resonancia? Es una partícula que se forma y después decae. Entonces, ese pico de resonancia fue la demostración de que existía el mesón Jipsi. Entonces, se descubrió una nueva partícula. Pero esa partícula era especial, ya vamos a ver por qué. Esa partícula se identificó como un estado ligado del cuarto quark. O sea, es un estado quark, perdón, charm-anti-charm o también llamado charmonium. Entonces, este descubrimiento, ¿verdad?, le dio un espaldarazo, por decirlo así, al modelo de los quarks y rápidamente empezaron a descubrirse nuevas partículas que contenían el quark charm, charm, que son los variones charm, no sé cómo traducir charm, variones encantados, algo así, o encantadores, y los mesones encantadores. Antes eran los extraños, ahora son los encantadores. Por ejemplo, el delta-c, que es un estado ligado de quark up, down y charm, o el d0, que es un estado ligado de charm con u barra. Entonces, introdujimos un nuevo personaje en el rompecabezas, que es el quark charm, y podemos hacer muchas combinaciones de partículas con este nuevo quark. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Dos generaciones de leptones y dos generaciones completas de quarks, que aparentemente hacen todas las partículas, que son muchas, ¿verdad? Ya no es tan simple como nada más las primeras con las que empezamos, aparte de los piones y los muones que se vieron en los rayos cósmicos, ya hay muchas más, pero aparentemente todas se pueden hacer con estas dos generaciones. Sin embargo, se siguieron viendo cosas distintas, ya veremos por qué. Entonces, en el año 77, este señor, Perl, y sus colegas en Slack descubrieron eventos también en colisiones electrón-positrón que indicaron la producción de un nuevo tipo de leptón que se llamó el leptón tau. Entonces, fíjense, ustedes, es el proceso que está ahí, fíjense que hay un, se produce un par tau-anti-tau, que es una nueva partícula, y uno de ellos decae en un electrón y dos neutrinos, y uno de los otros decae en un muón y dos neutrinos. Entonces, es muy particular porque ustedes hacen colisionar un electrón y un positrón y producen un electrón y un muón. Entonces, es un evento muy particular. Y bueno, como ya ustedes verán, los neutrinos no son tan fáciles de detectar en los experimentos, pero aún así este fue un proceso que indicó la existencia de una nueva partícula. Después, en otro experimento en DESI, en Alemania, en el experimento Doris, también electrón-positrón, la masa y el spin de esta partícula se midieron. Y se determinó que era mucho más macizo que el muón, pero tenía una carga y unas propiedades similares a las del electrón y la del muón. Sin embargo, como este leptón es tan pesado, él también puede decaer en ladrones, o sea, puede decaer en quarks, cosa que no pueden hacer ni el electrón ni el muón. Como él es tan pesado, él es capaz de decaer en quarks. Entonces, se descubrió una nueva generación de leptones, el tau con su correspondiente neutrino. ¿Qué pasó con los quarks, entonces? Por supuesto, cualquiera diría, bueno, en los quarks también tenemos una generación nueva, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver cómo aparecieron los últimos dos quarks, que son los quarks B o bottom y T o top. O sea, arriba, ¿cómo lo podemos llamar? Como el fondo y el, no sé, y el techo, algo así, top y bottom. Entonces, estos señores, Kobayashi y Masukawa, tendrían la idea de K-Vivo, del mecanismo Jim, que fue el que les hablé hace rato, a tres generaciones. Esto fue para poder incorporar vibración CP en la teoría. Entonces, esto es complicado aquí porque no hemos discutido nada de estas cosas, pero lo importante era que había pruebas experimentales de que existía lo que llamamos vibración CP, es decir, que una simetría que se pensaba era una cantidad que era conservada y había experimentos en los que no, procesos en los que esta cantidad no se conservaba. Entonces, para poder explicar esa no conservación, una de las posibilidades era extender la familia de quarks a una más. Entonces, es un argumento teórico. Ya ustedes ven como la teoría y los experimentos van de la mano, ¿no? No todos son experimentos, no todas teorías, van de la mano. Entonces, estos quarks de esta nueva generación se llamaron bottom y top. En el año 77 se descubrió un nuevo mesón que se llamó Upsilon y en el experimento E288 en Fermilab que es un experimento de Fixed Target, o sea, es un haz de protones a un objetivo fijo y por el equipo guiado por el señor Lederman. Este nuevo mesón se reconoció, se fue interpretado como un estado ligado de bottom, anti-bottom o botonium. Entonces, ya tenemos un nuevo quark. En los años que siguieron, muchos mesones B se produjeron y también mesones, adrones B. Alguna gente le dice beauty, entonces serían mesones bellos y adrones bellos. Como antes eran encantadores y extraños, ahora bellos porque tienen el quark B. Para estudiar esta física de los mesones y adrones B, hay experimentos que se llaman las factorías B, como por ejemplo Babar en Slack o Bell en Japón. Entonces, esto para decir que hay una física muy rica, es decir, hay muchos experimentos y muchos que se puede investigar con estos mesones y adrones que contienen el quark B. Muy bien. Ajá, ¿cuál es la pieza que falta en los quarks? El quark top. Este quark fue difícil de encontrar. Las primeras búsquedas de un mesón, así como encontraron un mesón formado por un quark B y un anticuark B, las primeras búsquedas de un mesón formado por quark T y anticuark T fallaron. Pasaron 18 años hasta que se confirmó la existencia del quark top que fue descubierto en el año 95, o sea, fíjense, relativamente joven, este quark es joven por decirlo así, por los experimentos CDS y D0 en Tebatron que hasta hace poco, por cierto, estos dos experimentos ya estaban funcionando. Tebatron es en Fermilab en Estados Unidos y son colisiones protón-antiprotón, antiprotón, perdón. Ustedes ven una foto aquí de la vista aérea de Tebatron y de los dos experimentos CDF y D0, los dos detectores. Ya, ya, más adelante mis colegas les van a explicar bastante cómo están hechos estos detectores y qué cosas tienen adentro. Entonces, el quark top es muy particular porque es tan pesado como un átomo de oro. Aparte de eso, dura tan poco, o sea, se decae tan rápido que no forma estados ligados. Es decir, no hay, hasta ahora, no se ha encontrado mesones y bariones que tengan el quark top adentro. muy bien, este, ¿todo bien? ¿Comentarios? ¿No? No veo a la Simón, no sé qué les pasó. Voy a hacer una pausa, voy a invitar rapidito a Fernando otra vez, aunque bueno, ya es muy tarde, pero aún así. ya saben, comenten cualquier cosa, este es el momento para discutir cosas interesantes. De hecho, quisiera preguntarles algo, por ejemplo, a la gente del IBIC, ¿me escuchan? ¿Me escuchamos? Por ejemplo, yo quiero saber, ustedes, ¿hayan oído hablar de quarks? ¿hayan oído hablar del quark top, el quark bottom, o todo esto nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo para muchos de aquí? ¿O para todos? ¿Es nuevo para muchos? Sí, bueno, aquí somos, somos nuevos. Sí, bueno, aquí. Sí, sí. Ah, pero ustedes son estudiantes de pregrado, de maestría, no tienen idea. Claro, debimos haber hablado de este principio. Aquí hay de maestría y también hay gente de pregrado en tu chat, ya avanzado de pregrado de la luz y de la carabobla. Ok, bueno, este, entonces, bueno, está bien, porque como les dije, la idea es que es que la situación, bueno, hagamos con calma para que vayan agarrando todas estas cosas. Cualquier cosa pregunten. A ver, si pueden poner mute en el micrófono, que me escuche a mí mismo. Me escuche a mí mismo. ¿Y la gente de la central? ¿Qué les parece esto? ¿Ya habían oído hablar de Quark Bottom, Quark Top, Quark Strange, Quark Charm, o todo esto es nuevo? Bueno, aquí, en este momento, sabemos dos estudiantes de pregrado, que para mí es relativamente nuevo, para uno de ellos, bueno, no tantos, y para los estudiantes de pregrado, para uno no tanto, y para... ¿Cómo? Ah, ok, aquí habían escuchado alguna presentación de Daniela en Mérida, así que, por lo menos, con el lenguaje, todos. Ok, ok. Pero bueno, bueno, ahora al final me cuentan, me cuentan qué les pareció el nivel de la charla y eso. ¿La pregunta? ¿La pregunta? ¿La pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué el está en el... Si, el está en el... ¿Es un qué? ¿Es el posible? Ah, ¿Es el posible? Bueno, dígame. ¿Por qué ha entrado el topón? Bueno, eh... experimentalmente no se observa Mesones y adrones que parezcan estar compuestos por el quark, no hay resonancia, así como vimos la resonancia esa del mesón del charmonium o del mesón Japsai, perdón, no se ha visto lo equivalente para el quark top. Sin embargo, lo que sí se han visto es el decaimiento del quark top, y bueno, ya se ha medido la masa, se han medido otras propiedades del quark top, es decir, está bien establecida la existencia, pero no a través de estados ligados, sino como una partícula que decae. Muy bien, vamos a seguir, no sé, es un poco tarde creo, vamos a seguir, entonces... Ah, disculpen, me volví a salir otra vez, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, muy bien, sigamos, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, no importa, les quería decir también que si no nos alcanza el tiempo, no importa, seguimos la próxima vez. Yo creo que es importante terminar esta historia. O sea, si no nos da tiempo de terminar hoy estas slides, la siguiente clase empezamos al final de estas slides, eso no es ningún problema. Lo importante es que se entienda y que, bueno, que a ustedes les quede la más cantidad de información posible. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente slide, allá hablamos de las tres generaciones de quarks. No, a ti, no a las slides. Ah, perdón, perdón, siempre se me olvida, ya va, voy, voy. Compartir pantalla, star screen share. Ok, entonces, falta hablar de los mediadores de las fuerzas. Entonces, hemos discutido tres generaciones de quarks y leptones. ¿Qué pasa con las fuerzas, los mediadores de fuerzas? Recuérdense, perdón, recuérdense que habíamos hablado del fotón y habíamos dicho que era el mediador de la interacción electromagnética. Entonces, ¿qué pasa con las demás interacciones? Empecemos con la interacción débil. Entonces, en el año 61, el señor Glasshow descubrió una manera de combinar la interacción electromagnética y la interacción débil. De esta manera, las dos fuerzas se unificaron y hablamos hoy en día de interacción electrodébil. Es decir, se unificaba en un solo modelo la interacción electromagnética y la interacción débil. En el 64 apareció el mecanismo de Higgs, propuesto por todos estos señores que están en las fotos, que son Brout, Engler, Higgs, Kuralnik, Hagen y Kiebel. Entonces, con el mecanismo de Higgs, se podía introducir masa en una teoría con simetría de calibre local. Aquí me faltó la luz. Que en la UCB no ven las láminas. ¿No las ven? Pero será que si le dieron clic a alguna de las fotos, alguna de las imágenes se queda, ¿no? No. ¿Y el Libby las ve? Sí, el Libby las ve. Voy a intentar otra vez ya. Déjenme intentar algo. Ok, tac, otra vez. Que me dicen si las ven. No, ¿qué ven? ¿Qué ven en las... Nosotros ni siquiera... Sí, no vemos nada. No ven nada, solamente escuchan. Sí, solo escuchan, sí. ¿Qué se ve? El símbolo de se vale únicamente. Ah. ¿Qué será? Pero sabes que las diapositivas están en la web y Arturo puso el link justo en el chat del... Justo en el chat de esto, así que es donde hice el curso y ahí pueden entrar las diapositivas rápidamente. Perfecto, vamos a buscarlas ahí y así ustedes pueden continuar, sin interrupción. Ok. Este... Qué raro que no las vean. ¿Será que lo esperamos? ¿O ya, ya? ¿No? Bueno, entonces voy a seguir. Este... Ok. Les decía que en el 64, estos señores propusieron el mecanismo de Higgs. Claro, lo pusieron todos ellos, pero se quedó con el nombre de Higgs. Y de esta manera se podía incorporar masa en una teoría que tiene simetría local de calibre. Eso, Gage Symmetry, se traduce como simetría de calibre. Entonces, estos son como los pasos que llevaron a entender la interacción electrodébil. Ya verán por qué lo estoy diciendo. Entonces, en el 67, los señores Weinberg y Salam agarraron y mezclaron el mecanismo de Higgs, o sea, agarraron el mecanismo de Higgs y lo usaron en la teoría electrodébil. Entonces, esta teoría que resulta, hoy en día, se conoce con el nombre de teoría Glashow-Weinberg-Salam o teoría electrodébil. Teoría GWS o teoría electrodébil. Entonces, en esta teoría, electrodébil, o GWS, hay, aparte del fotón, porque también incluye al fotón, acuérdense que esta teoría unifica la interacción electromagnética con la interacción débil, aparte del fotón, hay tres mediadores de fuerza, que son los W+, W-, y el bosón Z, y la partícula Z. Estas partículas se llaman bosones de calibre, o sea, Gage bosons, o también, se les dice, bosones vectores intermedio. Bosón significa spin entero, ¿verdad?, y vector spin 1, por eso se llama vector bosons. Pero el nombre más común es Gage bosons o bosones de calibre. Esta teoría permitía la estimación de las masas de estas partículas. Antes de que se me olvide, no sé si insistí en eso, pero recuerden que la interacción débil era la interacción que se sabía que participaba en muchos decaimientos, como por ejemplo el beta, el decaimiento del peón, etc., y otros muchos procesos que ya se conocían en esa época. En el año 83, en el CERN, estos dos experimentos, el UA1 y el UA2, en el acelerador SPS, descubrieron estos bosones. Y las masas perfectamente acordaban con lo que predecía la teoría. Esto fue un triunfo técnico y también un triunfo teórico porque confirmó el modelo. Entonces, fíjense que estos mediadores de fuerza son muy distintos al fotón porque son masivos y decaen. Entonces, uno no es que los logra ver en los experimentos, sino que uno ve cuando ellos decaen. Bueno, falta hablar de la fuerza fuerte, que es lo que mantiene finalmente a los quarks juntos. Habíamos hablado de que la fuerza fuerte mantenía a los protones unidos en el núcleo, es verdad, pero eso es el resultado de la interacción entre los quarks que están adentro de los protones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que mantiene a los quarks juntos? Entonces, en el año 70, salió la teoría de cromodinámica cuántica, emergió como la teoría correcta de la interacción fuerte. Uno de los impulsos que le dio el estatus de teoría, antes de eso era un modelo, fue el descubrimiento de libertad sintótica por estos señores que están aquí, que son Gross, Pulitzer y Wilsack. Entonces, la libertad sintótica les permitía a la teoría ser predictiva, y así entonces se podía comparar sus resultados con los experimentos. Entonces, la puso en un lugar de, digamos, de que parecía ser la teoría correcta. En esta teoría, la interacción entre los quarks está mediada por partículas que llamamos gluones, y que son 8. Ok, ya veremos después por qué 8, si llegamos hasta allá, veremos por qué son 8, que son los gauge bosons de la interacción fuerte. Hoy en día, decimos que los partones, ¿se acuerdan del modelo de partones de Feynman? Los partones del parton model son los quarks y los gluones. Entonces, los mesones y los hadrones tienen adentro quarks y gluones, y están en constante interacción. Entonces, muchos experimentos han encontrado evidencia indirecta de la existencia de los gluones, y también de los quarks, por supuesto. Muy bien, falta ahora sí la pieza final, que es el bosón de Higgs. Entonces, en este modelo GWS, o de la interacción electrodébil, aparte de los mediadores de fuerza, que eran cuatro, ¿verdad?, también predice la existencia de al menos otro bosón. Este bosón, que se llama Higgs, es un ingrediente necesario para el mecanismo que explica la masa de las partículas mediadoras de la fuerza débil y también de las partículas de masa. Entonces, en el modelo, las partículas inicialmente, bueno, ya lo veremos, para que en la teoría, digamos, que tiene cierta simetría, cuando uno empieza con la teoría, esa simetría impide que las partículas tengan masa, entonces se produce lo que se llama la ruptura de simetría, ¿verdad?, y esa ruptura de simetría sucede a través de la introducción de un campo escalar que se llama el Higgs, entonces, por lo tanto, tiene que haber un bosón de Higgs en el modelo. Entonces, en el año 2012, se encontró, como ustedes seguro habrán escuchado, una partícula consistente con el bosón de Higgs, por las colaboraciones ATRAS y CMS en el acelerador LHC. Entonces, lo que ustedes ven aquí a la izquierda es un famoso plot en el que participó uno de nuestros amigos, nuestros colegas, él después les va a hablar, y lo que se ve ahí es lo mismo, algo parecido a lo que vimos con el descubrimiento del mesón JAPESAI, es decir, es el espectro de energías en el centro de masa de un par de fotones, y como ustedes ven, se ve un pico, eso indica la formación de una resonancia, en este caso, el Higgs. Entonces, aquí unas fotos del acelerador LHC, el detector ATLAS, el detector CMS, y las personas que anunciaron el descubrimiento, que eran los Spokesperson del experimento CMS y ATLAS en ese momento, que son Joe Incandela y Fabiola Gianotti. Muy bien. Entonces, quiero hacer algunos comentarios finales. Si no tienen comentarios ustedes. Entonces, podemos definir el modelo estándar, ¿verdad?, como la combinación de la teoría esa que llamamos electrodébilo GWS, que incluye la electrónica cuántica, y QCD. Esta teoría, ¿verdad?, provee una descripción de las partículas fundamentales y cómo interactúan por tres de las... O sea, cómo interactúan a través de estas tres fuerzas fundamentales, que son electromagnética, débil y fuerte. Lo que hemos dicho hasta ahora es muy cualitativo, ¿verdad? Todo es, digamos, descriptivo. La parte cuantitativa la vamos a explicar en las siguientes clases. Algunas cosas cualitativas. No es una cosa completa, es un resumen de algunas cosas. Quiero hacer énfasis en que el modelo estándar no es la palabra final, ¿verdad? Hay muchas preguntas y problemas abiertos, tanto dentro del modelo estándar como cosas que no están incluidas. O sea, de las cosas que están incluidas hay todavía muchas preguntas, que ya las veremos después, y cosas que no están incluidas. Por ejemplo, la gravedad, la materia oscura, y otra cosa es cómo incluir las masas en los neutrinos. Bueno, ya más adelante hablaremos de eso. En las próximas diapositivas muestro un resumen muy bonito de nuestro entendimiento actual. Y, bueno, acuérdense, todo lo que hemos hablado hoy, todo el esfuerzo que hizo falta para llegar a este punto. Entonces, en la siguiente slide, es muy bonita, esto lo agarré de Wikipedia, porque tiene las partículas ordenadas, ¿verdad? Como si fuera una tabla periódica. Fíjense, estas seis que son como moraditas, que son los quarks, y abajo están los leptones, que son los verdecitos, y están ordenados en familias. Esta columna, la primera columna sería la primera familia, la segunda familia, la tercera familia. Y los que están en rojo son los mediadores de interacción, que son los gluones, el fotón, el bosón Z y los bosones W. Y aparte está el bosón de Higgs. Fíjense que tiene la masa, la carga y el spin. Entonces, bueno, esta tablita representa, resume el contenido de... el conocimiento que tenemos hoy en día de la composición de la materia. O sea, responde a la pregunta que nos hicimos al principio. Fíjense que nos tardamos mucho tiempo en llegar a este nivel de entendimiento. Esta otra slide, también me gusta mucho, también es de Wikipedia y muestra la interacción. Las interacciones. Entonces, fíjense que hay unas conexiones entre las partículas, y hay partículas que están conectadas unas con otras y otras no. Por ejemplo, el gluón, está él solito, tiene una rayita que significa que interactúa él con él mismo y que interactúa con los quarks, solamente con los quarks. El fotón, por ejemplo, interactúa con los leptones cargados, que son el electrón, el gluón y el tau, y interactúa con los quarks, que también son cargados. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, en este diagrama se ven las interacciones, en general. Fíjense que, por ejemplo, el bosón de Higgs interactúa con los leptones que tienen masa, asumiendo que los neutrinos no son masivos. Entonces, serían nada más estos leptones que están aquí, interactúa con los quarks, interactúa con él mismo, interactúa con el bosón W y Z, que son masivos. Fíjense que no interactúa con el fotón, porque el fotón no tiene masa, tampoco interactúa con el gluón, y tampoco interactúa con los neutrinos. Entonces, bueno, este esquema resume las interacciones de una manera muy simpática. Y al final, esto que también me pareció muy interesante, que lo encontré en internet, en la revista The Economist, y que muestra los descubrimientos de las partículas, es decir, el tiempo que tomó descubrirlas, el tiempo que tomó desde que se salió el concepto hasta que se encontró. Entonces, fíjense que empezamos en el 1980 y llegamos hasta el año 2012 cuando se descubrió el bosón de Higgs. Entonces, fíjense que hicieron falta más de 100 años para construir esta picture o este modelo que tenemos aquí hoy en día. Bueno, eso concluye lo de hoy. El jueves vamos a hablar ya un poco de cosas más cuantitativas, o sea, cómo sacar algunas cuenticas, cómo, qué cosas se predice en el modelo estándar, qué cosas se pueden calcular. Por supuesto, va a ser muy sencillo porque es muy introductorio, pero bueno, esperamos que les queden las ideas más importantes con lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, si tienen comentarios, este es el momento. Si no, bueno, por mail igual lo pueden contactar cuando quieran. Adelante. una pregunta por aquí, si los videos quedan cantados en YouTube o si no, 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 es el momento se ha grabado de inmediato de en el centro. Yo quería hacer solamente un comentario de manera de anécdota. Ajá. Eso cuando tú hablabas de Murray Gellman, que cuando él empezó, cuando hablábamos de Murray Gellman, el que propuso el modelo de los quarks, no, el que propuso de los quarks, él, antes de empezar en los quarks que él organizaba todas estas partículas en índices de gramaje de simetría, tú pusiste una cosa que se llamaba el 8-fold wave, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. La razón por la cual esto es una anécdota, es que Gellman era un poco una persona que tenía unos intereses muy variados y entre ellos él está interesado en la teoría de la teoría del budismo. Ok, ok. El 8-fold wave, que en español creo que se llama el noble camión, que es el sendero octuble, son los 8 pasos que se necesitan para llegar a Nirvana. Nirvana es la local iluminación del Buda. Ok, yo creo. había este número 8 en toda esta figura, que era un octavo, un octavo, él le puso ese nombre del sendero 8, como el que es el sendero ocuble, que conviene justamente del budismo núcleo. Ok, ok. interesante. Yo le puso el libro de literatura, no me acuerdo de la palabra ahorita, pero cuando hablaba de un poema de que aparecía la palabra quark. Sí, eso lo he leído, el origen de la palabra quark, en una novela muy particular de qué autor es. ¿Será James Joyce? No me acuerdo. Creo que a ti es serio, no estoy seguro. Ok, pero sé que es una novela muy particular porque está escrita en inglés con palabras que no es así, que es muy difícil de leer. Ajá, aquí Fernando está diciendo que el jueves tienen problemas. Yo pienso, mira, nosotros también tenemos problemas el jueves porque yo tuve que reservar esta sala día por día hasta el final de diciembre, ¿ves? Ok. Si no tendrías que reprogramar a lo mejor te vas a ocupar otro día. Así que yo pienso que jueves o que más práctico implicaría un cambio de reservaciones que implica burocracia. O sea que ustedes prefieren también entonces el miércoles. Bueno, el muchacho prefiere que jueves pero es un problema de reservación de la sala. Ok, pero impone saber si todo el mundo puede mañana. Ya va, que estoy sin la mensaje. Sí, Fernando dice que no puede el jueves. Vamos el miércoles. Mañana, entonces. ¿Cómo estamos programados? Después de reprogramar toda la reservación, ¿no? Bueno, bueno, entonces, dejémoslo mañana. Dejémoslo mañana. Quiero que me diga algún tipo de... esto es todo lo que sea de discusión. Claro. Y cuando de ello algo en realidad sería algo muy importante. ¿Me gustaría? ¿Me piden algún comentario? Sí, por favor. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Leonardo Solaran de la Universidad de Vesulia, estudiante de física. Hola, hola, Leonardo. En realidad, solamente quería hacer un pequeño comentario de lo que en realidad prácticamente mis compañeros y yo sabemos de, por lo menos, física partícula. Nosotros simplemente sabemos desde el punto de vista matemático que se pueden por lo menos estructurar o por lo menos saber de su existencia a través de principios de simetría. Incluso, por lo menos, estamos tres estudiantes recién salidos de la materia de allá en luz viendo mecánicas cuánticas como electivas. Y básicamente estuvimos trabajando en lo que es teoría de grupos y ese tipo de cosas. En realidad es lo que es la estructuración de las partículas y su plazo de la vecina. Bueno, te lo darás a costa mucho. En realidad, uno de los trabajos que nosotros hicimos en realidad, por lo menos en mi parte, y un compañero aquí presente se llama Edison Pérez, fue un paper titulado Simetrías globales discretas en partículas físicas. Es simplemente caracterizar de manera general la estructuración del estudio de estas partículas y poder caracterizarlas simplemente. Básicamente, en realidad, lo que le quiero decir es que yo puedo aportar de una u otra manera hacia estos talleres ese conocimiento con respecto a la entidad matemática. O por lo menos lo que nosotros trabajamos. En realidad, eso es un campo demasiado grande porque en realidad nos costó mucho y el trabajo fue fuerte. Bueno, no, no, es un buen comentario. Hazme un favorcito ya de poner un momentico en mudo el micrófono. ¿Vale? Aló. Ajá, no, te decía que es un buen comentario y por supuesto todas esas cosas que tú mencionas de las simetrías las vamos a discutir en forma muy resumida en una de estas clases. Entonces, bueno, para ti va a ser un repaso porque ya lo estudiaste. Pero aún así lo vamos a discutir en forma bastante simple para los que no han visto eso y los que no saben teoría de grupos, en fin. Digamos, vamos a hablar de las simetrías locales, perdón, de las simetrías discretas y simetrías internas y la simetría de calibre en forma muy sencilla. Entonces, bueno, eso va a ser para ti un repaso, ¿qué puedo decirte? Ahora sí. Ahora sí. ¿No quieren hablar? No, 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 si hay que saber. Si hay que saber. Exacto. Le puede pasar a otra chica que ya comenta la palabra. Dice, antes que se nos olvide, la clase va a ser mañana, entonces. Ok, silenciaron a Claudio Mendoza. Claudio Mendoza. Claudio Mendoza. A ver, no escucha nadie. Están todos en silencio. En mi parte yo resolví papers sobre la teoría de John Smith. Es para agregar que a través de esta teoría, John Smith encontraron el modelo de los bulones, o sea, encontraron los bosones, los bulones de la interacción débil, de la interacción fuerte, y también se puede encontrar a partir de esto los bosones W, el bosón W más W menos y el bosón Z, aplicando teoría de grupo a esto, simplemente para agregarlo. Sí, completamente de acuerdo. Lo mismo que te decía a tu compañero, esas cosas las vamos a discutir, pero una vez te digo que por en silencio y en la tercera clase, porque bueno, no da tiempo de ver los detalles. Sí, sí, entiendo, 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 imagino que no lo vamos a ver en detalle, simplemente para los que no saben, por lo menos ya saben que con la teoría de John Smith podemos llegar a predecir la existencia de los bulones a través de las matrices de Yol, ¿no? Sí. Y bueno, agregarlo, simplemente, y con la matriz de Pau se prediccionan los bosones W más, menos y Z. Perfecto, este, sí, exactamente eso, lo que estás diciendo. Si utilizan esa simetría, pues en la teoría de grupo. Bueno, viene el Román. Ok. Los maracuchados son discretos. Ok, este, buenas tardes, mi nombre es Edson Pérez. También vamos a hablar con los muchachos de la Universidad de Zulia. Mi pregunta es, nosotros vemos ahora de una forma general, todo lo referente a cómo se fueron descubriendo las familias de partículas, a manera teórica, pero quisiera ahondar un poco en el tema de cómo fueron experimentalmente descubriéndose cada una de estas partículas. Ok. Y agrupándose en familias. Entonces, más adelante vamos a ver temas sobre eso. Yo creo que sí, este, depende, porque, por ejemplo, cuando hablen de la parte de detectores, ustedes verán, ustedes verán cómo detectar el producto de algunos de estos procesos. Bueno, ya, pon un momentico el micrófono en mucho. Ajá, no, te decía que no estoy seguro de que dé tiempo de discutir la parte experimental del descubrimiento de cada una de estas partículas. Lo que sí vas a ver es procesos típicos, ¿verdad?, y que se analizan en los experimentos y que muchas veces muestran, son evidencia de la existencia de estas partículas. Entonces, uno de ellos, uno de esos procesos, seguramente va a ser el descubrimiento. Por ejemplo, este, a ver, este, Camila, hay un proyecto que está por ahí, que es el de reconstruir el bosón Z, es decir, agarrar los productos de caimiento del bosón Z. El bosón Z decae, por ejemplo, en un par electrón-positrón, entonces uno agarra esas partículas, tal como las ve un detector, y uno hace una gráfica, y esa gráfica te demuestra a ti que hay una formación de una partícula inestable. Entonces, eso no es, esto sería como un análisis que demuestra que la primera vez que se hizo, si tú quieres, fue el descubrimiento, pero ahora se usa para otros fines, algo así. Sin embargo, este, podemos hablar offline del descubrimiento, si quieres, o sea, podemos hablar por mail del descubrimiento de alguna de estas partículas, aunque bueno, yo te digo una vez que yo no soy un experto, yo lo que sé es más o menos lo que le acabo de contar. Pero aún así hay muchas cosas. Dime. En mi época yo fui muy cautivada por el descubrimiento de las partículas que se llamó la Omega-. Omega-. Porque fue predicho por el modelo de los cuartos y no se había observado. Entonces es un pedazo de un raymento, realmente muy intenso. Sí, sí. Sí, sí. Qué gordo. Pero esa Omega- será una de las que faltaba en uno de los diagramas estos de Gelman. Exactamente, era el vértice del tríambulo. Ok, ok. Ok, ok. Ok, bueno, gracias por los comentarios, este, Erickson, ¿cierto? Así es. Ok. Bueno, ya nos iremos aprendiendo los nombres con el tiempo. Este, bueno, si tienen más comentarios en el IBIC o en la central. Yo quiero que me cuenten, alguien que me cuente qué les pareció el nivel, bueno, yo sé que algunos ya habían oído hablar de todas estas cosas, desde el punto de vista de simetrías. Pero, ¿habían oído hablar de todas estas, de, por ejemplo, de las familias de partículas, este tipo de cosas? Este, quiero saber en realidad si les pareció algo muy, algo completamente nuevo o si ya fue como un repaso. Bueno, creo que fue, creo que la respuesta de hace rato fue que era, para algunos era ya algo nuevo, para unos era algo nuevo y para otros era ya, ya, ya repetición. Bueno, para, aquí en la central, para, la mayoría había visto lo que sea un seminario sobre el modelo estándar y entonces uno está familiarizado con el nombre de este zoológico de partículas que nos presentaste. Y, bueno, solo para uno de nosotros es un repaso realmente, porque ese es el único estudiante inscrito en el curso oficialmente, me parece, ¿no? Y, bueno, y para los demás, hoy hubo una audiencia pequeña, pero esperamos que sean más personas y para los demás es un poco un repaso general, ¿no? Yo estoy instalando con ansia, pero yo muy particularmente, ya la clase de mañana y la siguiente con aspectos un poco más técnicos, este, para un poco como meterle el diente al asunto con un poquito más de seriedad de matemática, digamos, así. Exacto. Sí, pero bueno, en general muy bien, sí, por lo menos un buen panorama en el momento. Sí, sí, esa es la idea, bueno, la idea es la... Adelante. Adelante. Adelante, buenas tardes, yo me llamo Leandre Polmenari y vengo de la Universidad de Carabó. Hola. Hace poco me pasó una investigación sobre las interacciones débil, fuertes, la electromagnética y su unificación. Me encontré que algunas partes decían que las tres se habían unificado, pero, o sea, los argumentos eran que altas energías eran iguales, pero que se... Sí. ...no me hubiera claro, entonces quisiera que me aclararas hasta los puntos que tú sepas esa duda que tengo. Bueno, eh... Bueno, eh... Vale, a ver, sí. A ver, silencio muy... Ajá, este... A ver, ¿qué les puedo decir? Sí, ahí, si ustedes quieren, hay teorías, ¿verdad? Más allá del modelo estándar, donde la interacción fuerte y la interacción electrodébil son como una manifestación de una gran... de una sola interacción, ¿verdad? Y que esa interacción se ve como la una sola, pero a escalas de energía muy altas. Entonces, así como tú mismo lo dijiste, hay otros modelos que son, digamos, más generales, en los que este modelo es como una versión a bajas energías, algo así. En esas teorías de unificación, hasta donde yo sé, yo no soy, yo no soy, yo no conozco el tema, no soy ningún experto en eso, agarran las, ustedes saben las constantes de acoplamiento, que son las constantes que miden la interacción, cada interacción, interacción electromagnética, la interacción débil, interacción fuerte, y calculan cómo evolucionan con la energía, porque ustedes saben que, después vamos a hablar de eso, las constantes de acoplamiento, o sea, las constantes que miden la fuerza de las interacciones, cambian con la escala de energía. Entonces, en esas teorías unificadas, en general, lo que se busca es ver si esas intensidades de las fuerzas, a cierta escala de energía, coinciden en una sola. Entonces, eso es una indicación de una posible unificación. Pero hasta donde yo sé, no existe un modelo así que sea, hasta ahora, por supuesto, hay como muchos y muchas especulaciones, pero no hay uno que sea el, que se considere, digamos, estándar. Pero sí, para que se considere correcto, pues. Sobre todo porque, hasta donde yo sé, en algunos de esos modelos unificados, hay cosas como, hay procesos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el acoplamiento entre un quark y un leptón, cosas así, cosas, cosas que no se han observado en el experimento, en experimentos y que se deberían observar, entonces, bueno, hasta que no se observen, muchos de esos modelos siguen siendo especulación, pues. Eso es lo que sé, pero, honestamente, no soy ningún conocedor de los modelos. Ok, entonces, lo que sí es cierto es la notificación de Electrodébil si está conscientemente comprobado. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer. No sé decirle a Guadalba, muchachos. Bueno, fue un placer y, este, mañana a la misma hora. Claro que sí. Y cualquier cosa, me escriben por mail. Ok. Muchas gracias, le damos mañana. No sé, una pregunta. Todos tienen, no sé si todos tienen mi mail. Bueno, los padrinos le pueden dar mi mail. Bueno, bueno, una cosa que se me olvidó, este, sí, lo bueno, que los padrinos les den nuestros mails a los estudiantes y para la bibliografía que se pongan en contacto con los padrinos también. Yo tengo un comentario. Dime, Camila. Las diapositivas que vieron hoy, las que van a ver mañana, ya están montadas en la página que yo acabo de escribir aquí en el chat y también está escrito en los comentarios. Entonces, vayan a la página, véanla, ahí está toda la, también la introducción, donde pueden conseguir los links, donde llenar los correos, porque necesitamos tener sus correos. Así que visítenla, por favor. Y también sería bueno que para mañana los padrinos hayan bajado tus diapositivas para que si hay problemas de que no se ven o algo así, ya las tengan en el computador. Así ahorramos tiempo en problemas. Sí, lo único es que a lo mejor la versión que está en la página no es la última, así que bueno, no la bajen todavía, sino espérense un poquito por si le hago un cambio de aquí a mañana. Exacto, bájenla justo antes de empezar la clase y la última actualizada. Exacto. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, gracias a todos, fue un placer y mañana nos vemos. Gracias a ti. Hasta mañana. Bueno, hasta luego, hasta mañana. Gracias, Homero, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. 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 Chao.